Y con la B pequeña puedes hacer como un combo donde el bicho agarra así la espada como desde abajo y levanta al enemigo y cuando estás arriba te dejas hacerle click para seguirle pegando y te lo llevas para abajo, para el piso otra vez. La espada mata de unos 4 golpes. Y con esa presentación, gente, comenzamos el nuevo video del canal. Muy buenos días a todos y se había venido de vuelta al canal. Esta vez quise grabar este video, aunque no sé si va a ser más corto, va a ser capaz de 13 minutos como el primero, porque está nuestro querido amigo Marcelito. Mira, mira eso. Lo cómico es que ahora vamos a pasar de querer tener dos espadas a querer tener tres espadas. Posible, posible. Yo digo que cada quien se vaya por su propia espada, ve en el mapa y que cada quien busque una espada. Marico, ya aquí hay tres espadas, mira, plataforma, una y otra, tírate. Voy por la plataforma, va. Ejecución manual, vámonos. Arrete de subir y yo voy por esta. Mierda, este me va a ganar. No, marico, olvídalo. Ya esta gente me jodió. Así que yo me voy a ir a esconder en una esquina. Me voy a ir a esconder en una esquina. Me voy a poner todas las espadas. Es esto, eh. Que cae del cielo. Te intento apoyar, GTO. Eh, si intenta, porque me están matando. Ya me mataron. Verro, me mató alguien aquí mismo arriba. ¿Dónde está? Que becerro. Me rodeo, me rodeo. Hasta aquí, ve. Hasta aquí, hasta aquí. Olvídalo, sapo. Loco, pero me persiguieron por 30 años, huevón. Me persiguieron por dos mapas. Mira, que buenas estadísticas tenemos todos. Me gustan estas estadísticas. A mí este tipo me mató de dos disparos. Este me viene a 5900 kills. Sí, efectivamente. Y mira, y le dieron una espada. Uh, frato largo. Y le dieron una espada. Sí. Salgo, sí, salgo, sí. Entonces, este sería buen momento de jugar ranked. Vamos jugando la carrera de armas, que es muy divertido. No vale. No vale. Porque esa no tiene el modo de las mejoras de Final Fantasy. En otras palabras, Hot Shooter, como en Fall Guys, pues chico, me gustan las emociones fuertes. O sea, no le gusta ganar. A mí no me gustan los Battle Royale. Lo roto de esto es que las armas tienen mejoras. Entonces, hay unas armas que hacen crítico cuando pegas al cuerpo. Hay otras que cuando le pegas a las personas te muestran el presente de la vida. Entonces así sabes si lo consigues matar o no. Hay otra donde si recargas, ralentizas al enemigo. Hay otro que si le haces daño, te cubras tú mismo. Y está la espada. Bueno, yo hice cero. Porque te cubre. O sea, mientras que estás cubierto, no te pueden hacer daño. O sea, la mitigación de daño es brutal. O sea, tipo, algo que te hace 99 años, te hace 7 años. Loco, valemos verga. Voy, vaya, voy por la plataforma, voy por la plataforma. Dale. Vayan ustedes por una espada, yo voy por una espada. Aquí el sueño de Dream. Cuuuunununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun Mate a uno, mate a uno Ah, así es como se abre el mapa Estoy deseándonos a ver si no hay más gente va a estar esperando, ¿no? ¿Qué tan lejos estás tú, Eteo? Burda, pero a mí me quitaron la espada porque entraron 27 personas al búnker y yo dije no Vamos a hacer un estaje de OPE Estoy tratando de ir por una espada que está por aquí, si es que llego No, la tipa tenía la espada, no tenía la espada y tenía un arma, yo no tenía arma Y me consiguió hace como 70 de daño Mientras que yo le consiguió hace 200 con la espada O sea, es una bestia, Lido Mierda, conseguí la espada Tengo una espada ¿Conseguiste alguna? Sí, tengo una espada Mira el cargador Cargador del bueno Uy, 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 hay gente aquí Uy, 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 ¿por qué no ahora no están? Mira, la parte en que yo dije No me metí en el búnker porque se lanzaron como 25 personas Sabes que el camino donde estoy yo está en el búnker, ¿no? Mataron a Marte No, 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 no le diamos No, no, no le diamos No, no le diamos No, 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 no No, 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 no No llego para acá, ¿qué le di ya? Ahora sí Me crasheó Apex, creo que fue una soñada Pacto de Soutier en aproximación, hacia la zona de desplazamiento Tú puedes revivir a Marcelo Esperen que primero vea dónde está Porque no sé dónde quedó Marcelo, ¿dónde quedaste? Ok Morí y se me cayó el juego Si lo recuperas, yo estoy cerca para revivirlo, creo Tienes que ser tú No, tú puedes revivirlo Ok, recuperaste su plaquita Recuperé la placa Listo Estoy huyendo como un loco Es una situación que necesita una espada O sea, con una espada ganamos O no No sé, no creo Yo estoy huyendo como un loco, tengo la espada La espada me da un burto de ventaja para huir No sé, no sé No sé, no sé No sé, no te veo Voy correndo hasta donde estás tú Ya me libre de la gente Pero... no sé si Marcelo se consigue reconectar Ya llegaré en su placa De nuevo Yo lo reviví Ah, ¿tú lo reviste? Ah, ya está desconectado No sé No sé, no sé No sé, no sé Ay, la puta madre Cuando hace la Q Guarda el arma Entonces ya no bloqueo Tu guarda es estúpido Tu guarda es estúpido Es pentacular Pausa Pausa dramática Buenísimo ¿Verdad? Sí Uh, este sí se usa la espada, eh Sí, bueno Creo que el modo de la espada Para nosotros es Muy avanzado Sinceramente Mira, yo Voy ido Voy ido Bueno Porque mañana a las 8 de la mañana Vienen a... Bueno, no, no Yo también Yo también Gente, un like se agradece mucho Lamentablemente perdimos Como se podrán ver Marcelo estuvo FK 7 horas Somos horriblemente malos Un comentario Suscribirse Y nos vemos la próxima Bye, bye